Cada vez que hablamos de Frida Sofía, hablamos acerca de un nuevo escándalo. Durante muchísimo tiempo hemos visto que esta descendiente de la dinastía Pinal ha remetido en contra de todos y cada uno de los miembros de su familia, porque supuestamente la han hecho padecer mucho. Pero una de las actitudes que más destaca es la que tiene en contra de sus propios abuelos, los cuales en respuesta han decidido sacarla de sus testamentos. Ya no sabemos de quién habla peor Frida Sofía, si de su mamá o de sus abuelos. Muchísimas veces Frida Sofía ha hablado mal de su mamá Alejandra Guzmán, asegurando que no la tolera, presuntamente por haberle quitado el novio. El mismo sentimiento se ha mostrado ahora con sus abuelos, Enrique Guzmán y Doña Silvia Pinal. A través de internet se dice que la carrera de Frida Sofía como cantante totalmente fracasó, y que ella es una influencer que no ha tenido éxito. Por lo tanto su mamá poco a poco le ha estado recortando el dinero, ya que dicen la sigue manteniendo. Con la presión de tener menos dinero, Frida Sofía estaba esperanzada, ya estaba bien tranquila y contenta, de que en el momento de que alguno de sus abuelos partiera de este mundo, ella podría tener alguna herencia. Frida Sofía despertó de este sueño demasiado pronto, ya que ninguno de sus abuelos la tiene contemplada en sus testamentos, hecho que la hizo molestarse aún más. Después de que se diera a conocer esta noticia, Frida ya no se tienta el corazón, y ahora remete en su contra con mucha más fuerza. Hace unos meses se destaparon los detalles acerca de la gran fortuna de Silvia Pinal. Se dice que ella tiene pensado dejarle la mayor parte de sus bienes a su hijo Luis Enrique, mientras que el resto está proyectado a sus hijas, y otra parte a su bisnieta Michelle Salas. Obviamente el ganón por supuesto es Luis Enrique, quien aseguran ya se presenta como el apoderado legal de Silvia Pinal. La diva del cine mexicano ya le dejó propiedades a toda su familia, excepto a Frida Sofía. Debido a que la mandaron a freír espárragos, Frida no le perdona esta decisión a su abuela, por lo que antes de que ella aparta de este mundo, Frida se va a encargar de diario recordarle que ella no perdona. Algo bastante similar sucedió con el abuelo de Frida, Enrique Guzmán. Recientemente él declaró que ella repartió todos y cada uno de sus bienes en vida, dándole todo a sus hijos. Y por supuesto, en ningún momento se contempla a Frida Sofía. Lleno de tanto coraje, Frida Sofía no se quiso callar, y obviamente arremetió también en contra de su abuelo. Y aunque no para de decirle cosas muy poco agradables, ella todavía no pierde la esperanza de que cuando su abuelo parta de este mundo, Enrique Guzmán le deje parte de sus regalías musicales. Así es, supuestamente en la mente de Frida Sofía está la gran idea, de que de último momento Enrique Guzmán va a decir, ¿Sabes qué? Sí, Frida Sofía las merece. Ay, denle poquitas. ¿Por qué no? Yo te puedo asegurar que es más probable que el perro de mi vecino reciba parte de esas regalías que Frida Sofía. ¿Te has dado cuenta todo lo malo que ha dicho acerca de su propia familia? ¿Literalmente a todo el mundo? Aún así la hija de Alejandra Guzmán mantiene la esperanza, y nosotros obviamente la respetamos. Y a través de medios de comunicación aseguran que la hija de Alejandra Guzmán no parará hasta ver su objetivo cumplido. Aunque eso signifique que toda su familia termine pensando y soñando todo el tiempo con ella. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué piensas acerca de las actitudes que ha tenido Frida Sofía con su familia? ¿Crees que realmente de último momento sus abuelos la puedan incluir en su testamento? ¿O simple y sencillamente se olvidarán de ella? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.